hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy estamos en anime artefacts y el día de hoy acaban de actualizar el juego hace poquito lo actualizaron no han mandado patch notes en el servidor de hecho creo que ni los públicos está actualizado nada más los lips al momento que estoy grabando el vídeo verdad y pues que metieron no pueden ver iniciar un cambio de de hud pero no se nota mucho básicamente aquí ahora te dice el daño que tú tienes para que no tengas que estarle picando la tienda metieron gamepass de teletransportarte de caminar más rápido esto es un esto es un robo pero bueno hay quien tenga para comprar cómprenlo pero realmente en estos robots por muerte más rápido bueno cada quien verdad en códigos creo que no han metido todavía nada más tal de sao y creo que ya hay tal vez alguno de likes probablemente haya de que me revisó no nada más está el de sao de 100 likes ya saben pueden agarrar este pero no veo más más códigos realmente en el juego de hecho ni siquiera han mandado lo del update que lo han actualizado ni da por qué sea pero bueno vamos a ir a ver el mapa hoy lo mapa que metieron que obviamente esa o sea tienes un con un código que se ha basado un mapa que se ha basado no pasamos rápidamente algo que antes de llegar lo que bueno pero tenemos que matar a este para poderlo ver por ejemplo a este antes se movía mucho cuando lo matamos pero lo que vi es que ya no se mueven o sea que tú puedes crearte a feca y este no se moverá conocer donde lo matamos y bien es poner donde mismo vamos a matarlo una vez más nada más para comprobar listo vemos donde aparece donde mismo no es excelente es un arreglo muy bueno para los jugadores que no porque te puedo dejar a peca o sea no puedes dejar a peca estás estás haciendo algo mal con tu juego pero quieren que lo arreglaron escucharon las quejas de los jugadores supongo que se acaso que también lo han arreglado y el caído también yo entiendo por qué se acaso que más fuerte que caigo me son medio extraño pero bueno vamos a la nueva vista que la estamos viendo siguen el sistema de donaciones pero ya no sirve el sistema donaciones porque ya metieron game pass así que si ya le puede caer de hecho todo desde el inicio la pudo caer copyright a este juego no más por esto por lo del oro pero bueno los nuevos enemigos el primero tiene 6.000 de vida nada de locos 70.000 de vida a los más débiles unos 10.000 también está bastante grandecito el mapa muy grande de hecho es que está demasiado grande a ver qué tenemos aquí quién era este envasado casas no me acuerdo pero supongo que este es él el del corazón tal vez puede ser no hoy mira esta piola pues hay una zona aquí donde te puedes meter y agarrar dinero le roba su dinero no hay o que estamos viendo de 500 nada más ahora para salir de aquí veamos a esta pista vamos hacia arriba para ver el cultivo de sus cruces 150 mil de vida no más se supone que da como 230 mil por cada vez que lo mata así que nada mal y pues en lo mapa va a tocar ver qué sale pero en sí pues es todo lo de lo de íbamos unas cuantas estrellas pero ver si nos sale alguna buena espadita bueno que tenían hasta borrando para sacar todas las espadas de maupis pero bueno no pasa nada como si era la tienda acá en teleport pues éste vale no lo podemos usar pero bueno no sé si entonces se cambiaron los nombres de las armas vamos a revisar el nombre de las armas no lo han cambiado nada puede ser que si les meten copia el juego bueno la tirada vale 70 mil o sea para hacer 10 tiradas ocupa 700 mil mil 7 y donde tengo más a muy caro como en la comuna hace 14 vamos a dar una vez otra común puede ser rara nice otra común sí al de que se saque todas las comunes primero no hará excelente como un f lo bueno eso es común también como si yo creo que va a sacar los cinco comunes no lo puedo creer que es la quinta no pero esta esta es épica what la nueva rara común rara termina sobre estoy teniendo como un este debe ser el último como a menos de que hayan aumentado el límite que puedes tener de armas hoy ya me están demasiado es que si de los tipos de comunes verdad muy cierto muy cierto de los tipos de comunes diferentes acá se lleva el mil de daño hoy está bastante potente está está obteniendo con la cuestión de daño aumenta bastante menos para farmear el chido bueno aquí en el que hace todas las raras en serio ninguna las comunes también creo que tengo que como me faltamos a ver tengo me falta la de quirito poderes al club lo saca una de estas así que va a ser un pequeño corte va a estar creando un rato y voy a ver si logró sacar todas a menos para que las podamos ver ok así que bueno ya volvió vuelvo en un rato esto es un corte chiquito un poco con unas cinco horas así que bueno nos vemos bueno estamos de vuelta pasó como alrededor de una hora o algo así así que bueno vamos a ver creo que menos saque no sé que la secreta lamentablemente pero vamos a ver todas las espadas que no regresa que de sacar a es como un sable suenan como un sable ok la de asuna como suena a todos son sables de luz está esta es una chiquita hay una más discusión en el eje del sonido por defecto de sacar no se pasaron por menos está está bien el diseño la de verculi nada pues se pasaron con el sonido ni siquiera se esforzaron en eso muy bueno muy bien hecho el de hujio por favor un sonido diferente nada nada muy triste esto parece efecto pirata de juego de roblox básico nada está bonita la espada pero está muy feo los efectos de sonido solamente me deprecia bastante y parece que pega muy rápido no te voy a mentir pero bueno esto por vídeo ojalá les haya gustado creo que vimos todo lo de los de no sé si me va a pasar algo porque no sé si lo de la sacaron por queriendo o por accidente porque ni siquiera han dado un update log o sea no hay nada de eso sea como quien les envalió y no avisaron de nada pero bueno pues creo que esto es todo lo del update la verdad se me hace un robo lo de los estos que ni en verdad es un robo no te voy a mentir pero bueno ya cada quien decide en qué gastarás de sus robots y bueno vamos a dejar el vídeo aquí les haya gustado y pues nos vemos en otro videíto que probablemente sea uno de ya para conseguir las espadas que faltan de no creo que éste no lo han visto ahora no es de one piece y luego sería el requerito pero bueno yo los dejo por hoy nos vemos hoy en otro vídeo por cierto creo que cuando se sube este vídeo cuérense que siempre estoy en stream o normalmente a menos de que tenga alguna cosa que hacer de 4 a 8 de la noche así que los veo por allá pero voy a intentar subir el vídeo este el día que lo grabamos al 29 de septiembre si el mismo día que salió la update para para que lo vean el mismo día y pues eso es lo mismo de siempre no y me revuelvo mucho nada más para nada quiero comprobar esto no sé si lo arreglaron bien o no para ver si se puede farmear a feca y si no dice excelente ya no se mueven bien un punto muy bueno para los de los pocos buenos a ver verdad nada pero cierto cierto antes de nada esto es muy importante esto es muy importante verlo 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 el top damage bueno creo que no han quitado los hackers no hace más y que también no quitan a los hackers efe muy triste pero bueno quería ver esto es bastante importante por el sector a los hackers pero bueno esto ahora sí es todo por el vídeo nos vemos en el siguiente videíto de esto quedamos con una pose medio extraño donde el personaje no agarra ni siquiera el arma con las dos manos y pues nos vemos en otro vídeo adiós adiós